Marcos Moro, ¿el turismo europeo se siente? ¿Van muchos europeos? No, no. Vienen mucho, muchos vienen en los barcos. Navíos. Eso, ¿cómo se llaman? Cruceros. Los cruceros, pero son paradas rápidas de un día, entonces ellos van a puntos específicos, paseos. Por eso hay un proyecto, Navajasur, para que ellos puedan parar y quedarse unos días, que la mayoría pueda venir, entonces ni todos bajan, entonces todavía no hay tanto. Hay un poco, hoy en día mucho más, pero no es tanto, es más, ¿cómo se dice? Ahora mucho del país y, bueno, los países de América Latina, acá cerquita, hay bastante. Normalmente cuando viene, que viene esa gente que me dice que viene de los cruceros, vienen de otros, no son tipo europeos, vienen a veces, qué sé yo, gente de, o sea, viene de Europa, lógico, pero viene mucho japonés, chino, gente de varios lugares, ¿cómo se llama? Y la otra vez había visto de Grecia, gente de esos lugares, viene mucho, si Australia, entonces vienen acá y pasan, y bueno, el idioma oficial de ellos es inglés. Capaz que eso venga a una pregunta que la gente diga, está, pero es importante saber inglés, yo te diría que no solamente en Brasil, en cualquier lugar del mundo saber inglés te da una ventaja sobre las otras personas enormes, ¿sí? Ni hablemos si vos hablas español, que es una lengua muy hablada en todo el mundo, entonces inglés y español diría que son las lenguas más importantes que existen, y el portugués, porque estás en Brasil, lengua local, tenés que saberlo por obligación, entonces, para aquel que tiene español, nativo, inglés, fluente y portugués, fluente, no queda sin trabajo, pero ni un segundo, porque acá, ya saber español ya te da una ventaja enorme, imaginate sabiendo inglés, inglés, pero siempre te da ventaja saber el español, si vos realmente sabés portugués, si no sabés portugués, el español es una contra, es importante destacar eso, y a veces gente, a veces es importante también decirle que saber portugués no solamente saber hablar o entenderlo, es también saber escribirlo, mucho trabajo necesitas escribir, mandar e-mail, recibir e-mail, responder, completar formularios, en fin, entonces, es importante también, no solamente hablarlo, como entenderlo y escribirlo, si, el portugués es dificultad que mil, dos mil, es muy difícil escribirlo, yo aprendí, pero mucha dedicación, de verdad, es muy difícil, tiene muchos verbos, muchos acentos, es realmente diferente. ¡Gracias!